La emoción de mi cantar, me voy a callar, me voy a salir, me voy a dar, ya no estoy contento, cuando pasa, cuando un grito te viene de mi, no voy a vender, me has quedado, No es un minuto y trato que me está dando burbento cuando tú quita pareceré.